Cada corrida, cada pelota disputada, cada cabezazo, una compañía salió sin cabeza, vamos a decirle, y la mayoría salió sin pierna, estamos cansados, pero es porque pusimos huevos, carajo, huevos, todas dieron todo, y como les dije al principio, fue una final, y como todos los partidos, vamos a jugarlo como tal, y vamos a salir sin una cabeza, sin una pierna, sin nada, vamos a salir, pero vamos a dejar los tres puntos siempre acá, y mostrando las garra guaraní, que es vencer o morir, carajo, y eso se muestra en cada partido, oye, en serio, estoy muy orgullosa de todos ustedes, ¡vamos la campi! Todos se pueden negociar menos la actitud, un equipo que pone actitud, les cuento algo, igual, si no empataba, igual sin perdida, le iba a aplaudir, porque un equipo que pone actitud se merece el respeto de todo, y durante que pongamos a Dios siempre en primer lugar, siempre vamos a salir adelante, hoy nos bendijo, y vamos a dedicar este triunfo a él, y a toda la gente que tiene familiares en el cielo, que yo sé que de ahí nos están bendiciendo también. ¡Vamos, vamos a irnos!